Van a buscar a Pellerano, salta a Sanzores, quien la tiene de este lado, viene remate, gol, gol, Pellerano del otro lado. Aquí está lo que cuesta la falla de Gonzalo Díaz o el exceso de crema de Gonzalo Díaz. Aquí el error en primer lugar es lo mal que marca Xolos en pelota parada. Ve usted, Gagliardi aparece prácticamente solo y después ya es una segunda jugada. Cuando los defensas van a intentar tapar al hombre que quedó solo, ahí queda habilitado Pellerano, que tiene una buena reacción para desviar el esférico y ponerlo en el fondo de la portería, en una pelota parada.